Bien amigos de YouTube, después de un corto periodo de que no hacía video, he decidido hacer unos videos teóricos para las personas que nos siguen. Primeramente habíamos trabajado PVC, pero no debemos perder la perspectiva de que debemos también trabajar en madera, debido a que los moldes en madera son los moldes más caros y que tienen más valor cuando es madera, una madera buena, bien seleccionada. Bien, aquí vamos a trabajar con lo que es un tope. Esto puede servir de tope, aquí puede servir de tope, como puede servir de lateral. Pero, por ejemplo, estas piezas deben tener aproximadamente 6 pulgadas de quequín. Pero esto tiene una forma de ponerla, esto es lo que se llama roble, oak, en inglés. Pero, no creo que quiere enseñar lo siguiente. Primero que nada, después de haber cortado las piezas y haber seleccionado el material que vamos a usar, tenemos que buscar un sitio correcto. Como pueden ver ahí, una prensa. Esa prensa, pero ahorita vamos a ver cómo es que se hace el banco para colocarla y seleccionar las maderas. Las maderas deben tener el proceso de haberse cortado en la sierra, haberse replanado a la misma medida. Si es tres cuartos, todas tienen que tener tres cuartos. Y, a lo largo, deben ser pasadas por un caricanto o un cepillo de banco. Luego de haber hecho ese proceso, usted va a seleccionar las piezas, como las va a poner, la uno, la dos y la tres. Y va a hacerse una marca. Y esa marca significa, por ejemplo, aquí en el dibujo vemos un triángulo. Eso significa que esta va a ser la uno, esta la dos, esta la tres en todo momento. Y que la posición que va a ir hacia arriba es esa. No se puede invertir del lado contrario que no se vea, por ejemplo, si se invierte esta que no se vea la punta del triángulo, pues ya está mal. Tiene que verse la punta del triángulo. Luego de haber hecho ese proceso, usted va a seleccionar lo que se llama la vida de la madera, que es una anilla, que tiene la madera. Y usted va a hacer una marca a favor de la anilla. Y cuando la vaya a unir, usted va a poner una en esta posición, la otra en el lado contrario y la otra en la posición primera. O sea que esta y esta van iguales, pero esta corre así en esta posición. ¿Por qué? Porque si usted lo hace de todas iguales, usted lo va a prensar, pero cuando seque la madera va a coger una vuelta y eso no es fastible. Mientras tanto, si quedan ya derecha cuando la encole. La prensa debe ir en un banco, más o menos cogida de esta manera, para que se mantengan y deben ir a nivel. La prensa tiene que estar a nivel, por ejemplo, como está aquí. A nivel en un banco, para que cuando prensemos, la tabla pueda estar derecha. Antes de pegar la prensa a la madera, usted no va a pegar la prensa directamente a la madera. Usted va a seleccionar un pedazo de madera, lo que aquí dice un wood pad. Es un padding entre una cosa y otra. Y acá lo va a hacer también. Para cuando apriete usted con la prensa, no marque la madera. Luego con una brocha, usted va a seleccionar un pegamento. El pegamento viene de diferentes categorías. Fuerte, liviano y blandito. Usted va a usar el más fuerte. Para madera siempre se usa el más fuerte. Preferible que se usa para instrumento. Luego que se haga eso, ya hemos seleccionado los lados correctos. En la posición correcta, ponemos dos prensas por debajo. Por ejemplo, esto debe ser un área de lo máximo de 36 pulgadas. Si es más, pues sigue poniendo una prensa por arriba. Las prensas de abajo las pone, las sigue poniendo. Y por encima va cerrando con otra. Y eso va a evitar que cuando usted apriete, coja vueltas. Si no, se va a mantener el derecho. Ya tiene el wood padding, lo que protege la madera de la prensa. Ya tiene la pega. Usted va a apretar. Y luego que apriete, pues lo deja que seque. Aquí podemos ver lo mismo. Aquí si usted quiere ver que tiene una vuelta y levanta más de un lado que otro. Pero usted con una prensa C aprieta y une que los niveles de las maderas le queden iguales. Bien, eso es en caso de que suceda eso. La prensa la puede cubrir con papel. De esa manera evita que se ensucie la prensa y se tapen las vías si es que coge la parte de acá. Esta parte de aquí tiene que estar limpia para que esta parte de acá pueda coger bien. Luego que haya hecho este proceso. Haga este proceso. Usted va a proceder a quitar la prensa de arriba. Luego de que seque. Ya será prácticamente 5 o 6 horas, un día para otro. Y con un scruple, una cuchilla, comienza a remover el exceso de pega. De esa manera, pues ya tenemos la tabla hecha. Bien, puede hacer un banco de la siguiente manera. Aquí está, compra este clamp de metal. Compra uno 2x4 o 1.5x3 puede ser. Y de esta manera le hace una ranura. Puede ser cada 6 pulgadas. Y usted decide la distancia que lo va a poner después. A la pieza. La prensa va ahí. Usted tiene que seleccionar. Ver qué prensa que tiene. Y en base a eso, pues hace el acanalado. Ahí podemos ver, de esa manera puede hacer varios y tenerlos en su taller. Y de esa manera, pues, se le hace más fácil trabajar. Bien. Ya aquí, esa es la manera de pegarlo. Aquí vamos a seleccionar, antes de pegarlo, ese proceso que lo enseñé anteriormente, va a ser lo siguiente. Con un gramil, va a buscar el centro. Esto es si le va a poner el tarugo. Busca el centro. Esa línea la va marcando, la va marcando, la va marcando. Un gramil siempre le va a dar la misma medida. Y acuérdense que, si el dibujo estaba hacia arriba, usted va a poner siempre la pieza hacia allá. Y pasando el gramil en la misma dirección. Para que no le quede invertido. Siempre la misma posición. Luego que seleccione los huecos, las medidas correctas. Usted las va a unir. Marca una línea completa. Y aquí, va a tener ya. ¿Ve? Después que a las una. Marca una línea completa. Y va a tener el sitio exacto donde van los hoyos. Yo les recomiendo, más que un taladro de mano. Un taladro de banco. Pero, si no tiene taladro de banco, lo puede hacer de esta manera. Con mucho cuidado. ¿Ve? Con el tape, va a marcar la profundidad que le va a dar a la vagina. Siempre le va a dar un poquito más. Para que la pega se acomode. Y el. Asegúrese de que el tarugo. Que le va a meter aquí para unir. Tenga unas ranuras para que el aire salga. De esa manera. Usted va a tener un. Una forma más fácil. Bien. Luego que usted haga eso. En vez de echarle pega como aquella que no llevaba pega. Pues le va a echar pega a todos los largos. Le va a echar un poquito de pega. En el hoyo. Y entonces. Que proceda a poner el tarugo. De esa manera pues. Le va a quedar más fuerte. Con los tarugos queda más fuerte. Con un pedacito de madera. Le puede dar aquí. Él está usando esto. Esto significa. Que el tarugo es de 1 y media. Esto tiene 3 cuartos. Este hueco es más grande. Y esto lo va a servir de guía. Esto lo mete por encima. Le va a dar. Hasta el tope de eso. Y siempre va a tener la misma profundidad. Y a la misma. La misma altura. Así que de esa manera. Es la forma que usted puede. Hacer un tope en madera. Cuando va a hacer un mueble fino en madera. Este pues es el proceso. Correcto. De hacer el trabajo. Así que espero que me hayan entendido. Luego después subiré otro video de. Como hacer algún proyecto. Alguna mesa de noche. O algún mueble. Estamos. Vamos. Vamos. Gracias.